¿Qué he estado haciendo sobre políticas públicas? No traje el trabajo, es un trabajo complejo que es más bien para leer que para explicarlo. Estoy traduciéndolo para explicarlo y lo terminaré de presentar en la próxima asamblea. Sintéticamente la introducción a este trabajo tiene algunos ejes que son, primero una historicidad. Habitualmente hablamos de que estamos viviendo un gobierno neoliberal. Y también sabemos que el neoliberalismo no empezó anoche, ni empezó en el 2015, sino que de alguna forma en términos de política pública, de política pública, empieza en el 76. Ese neoliberalismo tiene una historicidad, no es exactamente igual. Ese neoliberalismo de los años 76, que tiene características propias, que luego el que se da en los años 90, que también tiene otras características propias, y que no es lo mismo que el que estamos viviendo ahora. Quiero aclarar esto y quiero aclarar de qué hablamos cuando hablamos de política pública. A veces confundimos gobierno con política pública. Las políticas públicas continúan muchas veces. Voy a dar un ejemplo sencillo, ¿no? Las políticas públicas del kirchnerismo continúan desde la tarjeta SUBE, que es una política pública en relación al transporte, al acceso al transporte, etc. Hasta desde las naciones que avanzan con riesgo. Entonces, las políticas públicas, por supuesto que las asociamos con los gobiernos, pero también las vamos a asociar con lo que es el concierto de las naciones, y por eso aparecen en las políticas públicas justamente lo que es todo el concierto internacional y el marco internacional que influyen esas políticas públicas. Cada decía que en cada periodo tuvo una particularidad para cortar con lo que fue un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, conocieron como ISI, a veces en la gente que trabaja en políticas públicas. En el 76 se hizo, entre otras cosas, un genocidio. No solo fue por eso claramente, porque no hay siempre una única razón, sino que es un conjunto de razones. Y esa es una de las marcas que tiene ese neoliberalismo. Arranca, de alguna manera, de esa forma. Basado en un genocidio, y fue un proceso, pretendió serlo, y de hecho que gran parte lo fue a costa de, bueno, 30.000 desaparecidos, etc., 500 niños robados y demás, fue un proceso que pretendió reorganizar la nación. Luego viene la segunda etapa que yo hago la caracterización de ese tipo, que es nuevamente un periodo neoliberal, por supuesto, pero con características propias, que es de los 90. Los 90, la marca, por decirlo, de esa política pública fueron las privatizaciones. Donde se hizo, y también lo podemos relacionar, como vamos a relacionar, en el trabajo que está relacionado, digamos, la dictadura, en una época donde hay una serie de dictaduras, en el Cono Sur en especial, y luego se extiende a toda Latinoamérica, dentro de los 90 también hay, es una época que podemos caracterizar como que hay internacionalmente un conjunto de privatizaciones. Y en Latinoamérica también se hicieron privatizaciones, digo, el mismísimo Fernando Riqui Cardoso, nos sorprende negativamente haciendo privatizaciones y política neoliberal en Brasil, por dar un diferente. En México, con San Ricardo. Yo estoy haciendo como una presentación de trabajo que ni siquiera, mirá, no lo traje, apenas apunté unas poquitas cosas que quería. ¿Eso? Ah, yo. Es en base, bueno, voy a nombrar todas las fuentes, es en base a gente del CONICET, me he basado en estudios, etc., datos y tal. Y después, sobre este periodo, me baso en un estudio sobre 368 casos, porque voy a terminar hablando de los CEOs. Entonces, después va a quedar en la página todo de dónde sacó todo ese informe. Pero perdón porque perdí el hilo lógico. Estaba diciendo que en los 90 lo que tiene de particular el señor liberalismo es que es esa política pública de privatizaciones, es lo que privatiza. Porque privatiza no solamente las empresas del Estado de Servicios, sino que privatiza las empresas de producción. YPF, yacimientos de carboníferos fiscales, los altos hornos, o sea, la producción del Estado, además de espacios estratégicos claves, las comunicaciones del momento, porque luego yo voy a hacer una comparativa, inclusive voy a dejar una especie de Excel para poder hacer una aventura simplista, pero accesible. Porque comprendo que tiene una complejidad y realmente, créanme que es bastante complejo poder exponerlo claramente. Bueno, esto es la particularidad de los 90. Entonces nos preguntamos cuál es la particularidad de este momento. Porque estos periodos neoliberales comparten cosas comunes. Comparten un discurso que atenta contra el Estado, el Estado siempre es eficiente, no sirve, etcétera, etcétera. Comparten el endeudamiento, comparten la represión. Estas son cosas comunes. Ahora, en cada uno tiene alguna particularidad. Lo que surge de una parte del estudio es, en cuanto a las políticas de Estado, es el acceso de los CEOs. Este acceso fue muy interesante sobre los estudios, sobre los casos, sobre 360 casos, dónde están y quiénes son y qué hacen. Esa es una de las particularidades de este neoliberalismo. Es llamativo ver, porque creía que todos creíamos que los CEOs están en el área, la mayor cantidad en el área económica. Yo, por lo menos cuando fui a estudiar, digo, bueno, van a estar en el área económica. Pues no. Están en el área política. Esto no es un dato menor. 7, 7, 7, 7, de cada 10, de cada 10 CEOs, están en la jefatura de la 20. ¿Qué están priorizando? ¿Qué están priorizando ahí? ¿La política? Esto no es un gobierno que tiene simplemente una persona manipulada por un gran publicista. No digo que no lo sea, pero no es solo eso. A mí me parece que vamos a quedar en una cierta pobreza de análisis si creemos que este gobierno es solo eso. Nos vamos a perder un mundo de la política. Los CEOs están en la política. 7 de cada 10. Luego, 5 de cada 10 están en el área económica. Controlidades estratégicas. Finalmente, 3 de cada 10 están en el área social. ¿Sí? ¿Con relación a esa proporción que están haciendo? ¿En la salud y en la educación? En la salud y en la educación es un tema muy interesante. En la salud y en la educación tenés 4. 4 de cada 10. Lo que pasa es que también no es solo la cantidad sino también los lugares que tiene. Siempre el estudio está basado sobre las jerarquías. Ahí vienen a ser ministros, viceministros, secretarios y hasta el histórico. O sea, estamos hablando de todas las jerarquías del Estado. Bueno, creo que, perdón, esta es una presentación por supuesto que el trabajo tiene sus conclusiones que apuntan justamente a tratar de darle elementos para un área. Perdón. Lo que apunta al trabajo es tratar de darle elementos de instrumentos, herramientas de trabajo para poder pensar profundamente el periodo que estamos viviendo. No es un periodo neoliberal más. No es un momento cualquiera de la historia. No es para tomarlo en algún sentido con la libertad de que nada más que es una persona manejada por un gran publicista y que lo importante es que nada más que la cuestión de la publicidad no es nada más que eso. Han venido a cambiar el Estado y lo están haciendo de una manera vertiginosa. Entre otras cosas han venido a generar una ganancia impresionante que no tiene y los economistas lo saben mucho mejor. No tiene análisis en la historia. en dos años nos han endeudado en 200.000 millones de dólares. O sea, esto no lo hace un publicista. Esto es una política y esto tiene la expresión en la política de Estado y esto están generando políticas que van a trascender. Estas políticas de Estado tienen un agarre, tienen un enganche, tienen una continuidad que no va a ser sencillo desmontar. Es una... Justamente a esto apunta el trabajo. Que ustedes tengan todos esos elementos para discutir todo eso. Muchas gracias. Me presenten bien. Bueno, mi nombre es Patricia Isaza, yo soy sobreviviente de la dictadura, de los campos de concentración de la dictadura, militar de derechos humanos, mi profesión es ser arquitecta, estoy estudiando abogacía en una universidad del conurbano, de esas a las que Vidal dice que los pobres no deben ir y quieren cerrar. Eso no es poco, Vidal es muy interesante en el tema de las políticas en cuanto a la política de salud, después hablaré de la próxima asamblea en cuanto a políticas de salud, políticas de educación, la no política de integración, las políticas de desintegración. No es nada más que no le prestan atención, hay una política de desintegración. Hay políticas no solo de destrucción y de abandono, hay políticas de desarmar para rearmar otras cosas. En el estudio se ve hasta que tienen una línea hasta con el loquismo. Y tienen una política de símbolos. Están rehaciendo la ciudad más allá de que obviamente que son negocios que por supuesto que esta gente viene de negocios espurios, etcétera, que han hecho negocios toda la vida con el Estado, etcétera. Pero digo, es una política y eso es lo que tenemos que poder concientizar. No es una cosa tan liviana que hace una persona así nomás manejada por un brillante psicopata. Ya que dijiste lo de los símbolos, una cosa clarísima es la sustitución de los personajes históricos, los presentes de los símbolos. Exactamente, totalmente, es parte de eso. El hecho de poner, es más, voy a decir algo como detalle, pero sacar a Rosa, se pone un guanaco, es abato, no es casual, pero estas cosas que uno a lo mejor no toma ni viandad, que no es una charla de café, es parte de un estudio, estudiemos y por eso lo quiero traer, porque no es una no es una cosa menor. Cuando empezás a juntar la simbología con la política económica, con la política de salud, con la política de educación, con la política respecto de la tecnología, es escandaloso, perdón, no me lo he dicho, no me lo he dicho. Bueno, este trabajo lo voy a presentar de una manera muy sencilla de la política de mujer también, lo voy a presentar de una manera de solo esto, poner, poner a mujeres, esto solo recuerda Bush, poner una mujer, como puso, una mujer negra, para mandar a los propios a la primera línea del Frente Dirac, es muy sencilla a poner a una mujer con discapacidad a hablar en contra de los derechos que tenemos a la mujer. Pero ¿qué es la política? Eso. Muchas gracias.